Estamos creyendo pura mierda a esta altura A ver A ver, adivina el personaje y el objeto del juego A ver, adivina el youtuber con emojis A ver, ya A ver, a ver Pero weón, son super weonados ¿Por qué me dice acá? Que chucha, no quiero saber Espera Pues estaba bonito Haberme dejado adivinar Como es que tampoco conoces a Germán ¿Cómo se llama su hermano? Diego ¿Qué youtuber es? Sofía Castro Sofía Castro Sofía Castro Sofía Castro Si es Sofía Castro me muero La youtuber es Sofía Castro ¿Pudiste atinarle? Si eres morchis de corazón recordarás quién es Ringo El perrito más especial para Sofía ¿Por qué es esta weón? Comenta un emoji triste si tú aún recuerdas mucho a Ringo ¿Ringo está? ¿Sabes quién es la youtuber? Uh, weón Eh Eh A ver Mujer, guagua, corazón Mujer, guagua, corazón ¿Quién es esta weón? Espera ¿Aló? La youtuber es Kimberly Loaiza ¿Has acertado? No Trata de adivinar cuál es la película favorita de Kim Solo las verdaderas linduras sabrán la respuesta Ah ¿Puedes adivinar el youtuber? Eh, pero medio rojo Eh, oh, eh Se hacen yadra No, espera No, espera Estoy pensando en los polinesios El weón El weón que no es de los polinesios No, el weón que es de los polinesios Se hacen yadra No de los polinesios ¿Cómo se llama? El weón de los polinesios Eso, weón Creo que decía abajo El youtuber es Javier Ramírez ¿El de los polinesios o no? ¿Lo sabías? Ahora una adivinanza para los javieradinos Completa la frase de Javi Este video está que arde o que quema ¿Cuál es la correcta? Adivina que youtuber es ¿Quién es? ¿Mujer? ¿Mujer? ¿Que juega? ¿Cómo? ¿Quién es? No miren abajo No sé Yo no estoy mirando abajo ¿Mujer gamer? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Eh Conchitumare ¿Cuándo con Natalia? ¿Quién era? ¿Quién era, weón? La youtuber es Lina ¿Adivinaste? Si adivinas esto Eres un verdadero linático ¿Cómo se llama la canción Que le dice a sus seguidores? No ¿Crees por adivinar que youtuber es? El weón que juega Free Fire o no weón El, el Alberto 899 pero es Fire Una weón Este weón que puro que juega es Free Fire o Clash Royale Uno de los dos El youtuber es Donato ¿Fue fácil o difícil adivinarlo? El don Free Fire Solo un crack de corazón responderá esta pregunta ¿En qué país se está viviendo actualmente Donato? Ni de este weón Te voy a tirar un número Y dijo exploten el número Roberto Te vas baneado Por patético Chao ¿Quiénes son los youtubers? Esos cuatro Esos cuatro Venezuela ¿Cómo lo vas a ver? YOLO Mariana Yoloreana Nando Y banda O weón Fueron mi infancia O weón Me criaron Yo tenía dos años Los youtubers son YOLO Aventuras ¿Tú latinaste? Si eres un aventurero Responde esto en los comentarios ¿A quién se le ocurrió el nombre de YOLO Aventuras? Claramente a YOLO Porque quién chucha Va a decir Ya vos Llámame a uno Yo soy amigo Soy amigo del Moai Oye Moai Creemos un canal que se llama Moai Aventuras ¿Sabes qué youtuber es? ¿Te gustaría? Oye Coscu Hagame una army Que se llame Coscu Army ¿Te gustaría? ¿Youtuber es? Bueno, es argentino Tiene un auto Y es argentino Conchito madre Y es un hombre A ver ¿Quién tiene auto en Argentina? No sé Frank Caster Coscu El youtuber es Alejo y Goa ¿Lograste acertar? Veamos que tanto conoces Alejo ¿Qué día subió su Rose Yurcel en YouTube? ¿El Rose Yurcel? ¿Podrás adivinar la youtuber? Cabrimín No sé Cabrimín Bueno, ¿quién chucha? Espérate ya La youtuber es Mis Pastelitos ¿Fue fácil adivinarla? ¿Sabías que Gris hizo un video donde hace un pastel en forma de botón de diamante? ¿Qué creativo no? ¿Qué creativo no? ¿Por qué no conozco a todo el mundo? ¿Auxilio? ¿Qué me pasa? ¿Qué youtuber será? Oh ¿La divasa o no? Solo conozco a la divasa por David Montoya La divasa Tiene que ser la divasa El youtuber es Porque youtuber homosexual La divasa La divasa No se me ocurre otro No se me ocurre otro La divasa David Montoya Nadie más Pedro más conocido como la divasa hace poco llegó a la cifra de 10 millones de suscriptores en su canal ¿Y a ti te gusta ver sus videos? Si la respuesta es sí, comenta este emoji ¿Sabes quiénes son los youtubers? Sí, los polinesios Ahí está No sé Solo me acuerdo de este hueón No, hueón ¿Y tuviste la sorpresa que los polinesios revelaron en un video? Sí ¿Puedes adivinar la youtuber? Ya Es Esa que Empieza con M, hueón Empieza con M ¿Cómo se llama? Empieza con M, culiao Empieza con M, hueón ¿Qué hace como vlogs? Y habla inglés Eh Angie Velasco Angie Velasco La youtuber es Angie Velasco ¿Acertaste? Si tú ves los videos No me voy a acordar el nombre Trato de adivinar cuál es su cantante favorita Si la conoces muy bien, lo sabrás Eh, Pedro Viedra Adivina qué youtubers son What? MoeGR con Filtro Mujer Vicky Y el Jim Las youtubers son Calgi Poche ¿Tú lo sabías? Si eres un verdadero cachera, adivina eso ¿A quién de las dos? Ah, creo que las conocemos de un roast yourself que hicieron ¿Se acuerdan? No Diferente Le estoy echando de ir, chat Si no hubiese dicho acá, chat Si conozco, no me acuerdo del nombre ¿Querés por adivinar quién es la youtuber? A ver, chat, ¿quiénes son? Es Cynthia de Cristian Goose Y la Peggy La Peggy el vacío El vacío La Peggy la constelación La youtuber es Leila Stark ¿Tú la adivinaste? Trata de adivinar qué videojuego le gusta jugar a Leila Solo los Leili Lovers de corazón Si tuviera una hermana de 5 años, te lo diría ¿Quién será el youtuber? ¿Quién será el youtuber? Qué dureza Espera Muy fácil adivinarlo, ¿cierto? Ahora una adivinanza para los terrícolas ¿Es falso o verdadero que Ami tiene una colección de Funko Pop? Veamos que terrícolas sabe la re... ¿Es que este video es para YouTube Kids? Como el mundillo ese ¿Sabes qué youtuber es? No sale Mike Kragge en 2 más No sé, hueón, no sé No sé, no sé Ese hace en Yadra de nuevo ¿Lo no? El, 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 ¿qué? Escabeche Dios Pantoja Juan Dios Pantoja Ya está en México Y esa fue la presentación de nuestro amiguitos Si tú sabes que Cancetar No olvides dejar tu respuesta aquí Adivina la película Adivina la película